Saludos nuevamente alumnos de Estadística Aplicada, mire en esta ocasión le voy a pedir que tome el libro, el Walpole, aparece ahí en el capítulo 10, prueba de la bondad de ajuste, y se ve esta tabla, bueno en el mío me aparece como 10.4 según la versión puede variar la página, pero los datos son los mismos, y les explico rápidamente, mire aquí son los datos de los lanzamientos de un dado, de 120 lanzamientos, ustedes saben, todos sabemos desde niños, que los dados tienen 6 caras, y cada cara corresponde a un número que va del 1 al 6, estos datos son discretos, cuando lanzamos un dado tenemos la probabilidad de que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, dependiendo, muchos hablan de un dado regular, de un dado legal, o sea, que tanto en densidad como en geometría sea homogéneo, y que su lanzamiento implique la misma probabilidad de ocurrencia para estos 6 casos, de tal manera que si yo lanzo 120 veces un dado, yo espero que caiga 20 veces el 1, 20 veces el 2, 20 veces el 3, el 4, el 5, el 6, situación que generalmente no ocurre, y no porque el dado sea ilegal, o no esté manufacturado homogéneamente, sino más bien, esto ocurre porque las circunstancias del experimento pueden ser variables en las que incurren estas mediciones, lanzamos 120 veces el dado, y nos cayeron 24 veces 6, 19 veces 5, 18 veces 4, 17 veces 3, 22 veces el 2, y casualmente 20 veces el 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de distribución? Mire, f de x va a ser igual a un sexto, ¿sí? Con x igual a 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Entonces, pues yo le voy a pedir que tome nota, ¿no?, de lo que está ahí. Entonces, nosotros vemos que existen unas fluctuaciones del muestreo, y de que el dado quizás está balanceado, no está bien balanceado, o quizás tampoco es legal, ¿sí? Pero para asegurar eso, tenemos que hacer esta prueba de la bondad de ajuste. Es práctica común referirse a cada resultado posible de un experimento de una celda. De aquí, en nuestro caso, tenemos seis celdas, que son cada cara del dado. La estadística adecuada, en la que basamos nuestro criterio de decisión para un experimento, incluye qué celdas, se define mediante el siguiente teorema. Aquí está, ¿no? Es x cuadrado. x cuadrado representa en sí la chi cuadrada, la distribución chi cuadrada, y es un valor de una variable aleatoria cuya la distribución muestral, se aproxima muy cerca a esta función, a esta ecuación, con, con k, con k igual a número de, este, observaciones. Y grados de libertad, vamos a poner, grados de libertad, va a ser igual a k menos uno. Estos grados de libertad son los que necesitamos al momento de revisar nuestra distribución de la chi cuadrada. Entonces, antes de hacer las operaciones usando los datos de la tabla, te voy a decir que este es el valor esperado y este es el valor observado. Y tenemos que hacer la sumatoria. Sí. Son cuadrados. La diferencia entre el esperado y el observado. El resultado es 1.7. Usted debe de checar con su calculadora que este sea el valor. Ahora, ¿se va a considerar un nivel de significancia de alfa igual a 0.05? O lo que es igual a 5% el nivel, el nivel de significancia. ¿Sí? Ya que vamos a hacer una prueba de hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a probar? Bueno, tenemos que irnos a las tablas, ¿sí? Y encontrar para chi cuadrado de 0.05. 5. Y 5 grados de libertad. Recuerde que es 5. ¿Sí? ¿Qué valor nos da en las tablas? Bueno, aquí lo voy a enfocar. Tabla de valores de la distribución g cuadrado. Entonces buscamos la columna que es 0.05. Y ahí está, casi el centro aquí. Y buscamos gl, que son los grados de libertad en el renglón del número 5. Y al intersectarlo me da, bueno, se observa que la tabla dice 11.0705. 11.0705. Bueno, tiene ahí cuatro decimales. Y en el libro aparece 11.0705. Por eso es importante que verifiques lo que está en el texto y anotes la teoría correspondiente. Entonces, aquí observamos que este valor, este valor es mucho más pequeño que el 11.07. Por lo que es menor al valor crítico y no se rechaza la hipótesis nula, concluimos que no hay suficiente evidencia de que el dado no está balanceado. Es decir, que dentro de la normalidad de los 120 lanzamientos encontramos con un nivel de significancia del 5% o con un nivel de confianza del 95% que no hay suficiente evidencia para determinar que los dados no son legales. O sea, si son legales. Saludos cordiales.